Buenas noches, mis hermanos en Cristo, bendiciones. Aquí seguimos en Huesca, en España, por el Señor, en cuarentena, saliendo simplemente lo necesario, estando por las calles, las fuerzas y seguridad del Estado para que la gente cumpla con la cuarentena. Aquí en España ya superamos los 9.100 y algo de casos infectados, 320 y algo muertos, pero 500 y pico gente ha dado de alta. Es una situación en la que el cristiano tiene que estar descansando en Dios. España ha tomado la decisión de cerrar fronteras terrestres. Decirte que hace unos minutos, junto con mi compañera hemos hecho la oración de todos los minutos hacemos, y le he dicho que recogiera un versículo de su Biblia y que leyera, no sé en tu congregación, pero en la congregación donde nos congregamos nosotros, vemos que en verdad la mujer del pastor no es la pastora. La mujer del pastor es la compañera del pastor, la esposa del pastor, quien facilita el trabajo del pastor, quien le ayuda al pastor, es el complemento que el pastor necesita, la corona de honra del ministro del pastor, quien sujele a la escala del pastor, pero no le podemos atribuir el título o el misterio de pastora. Pero le he dicho, mujer, busca un versículo y léelo. Y ha sido este versículo, me ha llamado mucho la atención, me ha gustado mucho. Hemos meditado unos minutos en él, y después hemos orado. Lo quiero compartir con vosotros, amén, este versículo, estos dos versículos, que son de verdad que a nosotros nos han habido alivio, porque hemos orado por nuestras vidas, por nuestros hijos, por nuestras familias, por la iglesia, por el país, por el mundo, por toda la gente, por el Señor, en Facebook, en Instagram, en YouTube, nos sigue gente, y tenemos amistad de mucha gente de Latinoamérica, algunos nos siguen desde Francia, Portugal, y aquí en España. Pero lo importante, mi hermano, que estas palabras sean de ánimo, de edificación, y que sirvan para aumentar la fe. Antes de entrar en estos cinco minutos de esto, tuve una conversación con un sacerdote católico, y le hice una pregunta acerca de que por qué tenía la imagen de un Cristo allí, cada vez que hacía oración. Y él me respondió que era para alimentar la fe. Y a lo que yo le respondí, la fe no viene por ver. Romanos 17 nos enseña que la fe viene por el oír y el oír la palabra. Y si nos vamos un poco más allá a Efesios 2.8, que es el versículo que tenemos como leva en nuestra revelación, dice que por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y ni aun esto es nuestro, es don de Dios para que nadie se glorie. O sea que la fe es un don dao de Dios. Pero que necesitamos con el Señor dedicar la palabra para que el Espíritu Santo toque los corazones. Dice que mientras Pablo predicaba en el río, el Señor abrió desde dentro el corazón de Lidia para que se convirtiera en el Señor. O sea, el convertimiento no es una cosa de afuera para adentro. El convertimiento, gloria del Señor, lo hace el Espíritu Santo en el interior de la persona por la palabra que se predica y hace la obra en la vida y luego manifiesta es el cambio en la persona porque cuando uno se convierte gloria del Señor toma la decisión de seguir al Señor pasa de ser un árbol malo a un árbol bueno hace buenas obras porque ha sido salvado sigue en santidad camina en santidad no para salvarse sino porque ya ha sido salvado gloria del Señor y por sus frutos los conoceréis estos son los frutos que nos indican que somos buenos árboles. Bien, para no olvidarme más ni estenderme mucho porque no quiero ser muy canso a mi compañera elegido el Salmo 7 capítulos 1 y 2 en los cuales el Rey David expresa Sálvame Señor mío Señor mi Dios porque en ti busco refugio líbrame de todos mis perseguidores de lo contrario me devorarán como leones me despedazarán y harán y no habrá quien me libre. Bendito sea el nombre del Señor lo que me ha llamado la atención de este Salmo es que quien pronuncia estas palabras no es una persona cualquiera es el Rey David David Rey de Israel quien detrás de él hay un ejército está representando a una nación y tiene enemigos y ante esta situación porque cuando dice Sálvame es porque él siente una situación de peligro es como en el Salmos 23 cuando dice aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estás conmigo una sombra no te mata ni te hace daño pero te dice que el peligro está allí la sombra de una espada no te mata pero te dice que la espada está allí la sombra de un perro no te muerde pero te dice que el perro está allí igual nos pasa a nosotros gloria al Señor nosotros gracias a Dios estamos confiando en el Señor pero vemos que hay peligro vemos que hay dificultad vemos que hay hermanos en el Señor que han salido contagiados que han salido enfermos incluso algunos han partido con el Señor hoy me he enterado de un hermano cristiano sano con 44 años que aparte de ser cristiano tocaba el piano muchacho joven seguro que tendría a su mujer sus tíos pequeños sus niños sus bebés y ha partido con el Señor entonces que bueno saber que David aquí no tiene como refugio y tiene como fortaleza y tiene como castillo a su ejército y su confianza la pone en sus tesoros el hecho de tener una corona y un cetro gloria al Señor no le hace poner su confianza y cree que su amparo está en la fuerza humana internal sino que él reconoce que el único que está por encima de todo es Dios y dice y exclama y proclama con voz en cuello sálvame señor mi Dios como dijo en el salmo 23 y a ver es mi pastor por lo tanto yo soy una oveja de él de mí quien se puede apiadar mi señor él me va a dar alimento él me va a dar sustento él me va a dar protección él me va a dar cobijo él me va a dar lo que necesito él me va a guardar él me va a proteger él me va a salvar lo que tengo que hacer yo es creerlo y confiar que el señor es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones yo desde aquí decirte que no sé cómo te encuentras pero si te encuentras quizás con temor que somos humanos por el señor que confíes y deposites tu fe en el señor no en tu sabiduría ni en tu teología ni en tu conocimiento bíblico ni en tu dinero o en plata como dicen en Sudamérica si tienes no tu confianza pobla en el señor gloria a Dios como David dejó a un lado todo se miró al cielo dijo señor mío Dios mío líbrame de mis enemigos de todo peligro que me aceche porque como me cojan me van a destrozar porque yo tú aunque seamos cristianos estamos en un cuerpo de carne que es vulnerable igual que tenemos deseos decaminosos porque conforme nuestra concupiscencia somos seducidos y tentados también tenemos un cuerpo de carne que es vulnerable a un resfriado a un catarro a coger una enfermedad que el señor rependa todo lo malo aleluya y hasta aquí este devocional este consejito tu confianza muchas veces hablamos de la confianza vamos al médico nosotros no sabemos nada de medicina pero vamos al médico el médico nos receta una cosa que no sabemos lo que es y si nos dice tres veces al día tres veces al día si nos dice dos dos si nos dice cinco mililitros cinco mililitros o cinco miligramos lo que nos diga le hacemos caso hagamos caso al señor tengamos nuestra fe nuestra esperanza depositada en el señor desde aquí un saludo un saludo a mis hermanos de fe y biblia que están cada uno en su casa haciendo oraciones por el señor cada uno en su casa con su compañera nosotros no hemos hecho cello como otras iglesias han hecho porque cada cada cabeza de familia tiene que ser el pastor de su casa así lo creemos que nuestro ministerio tiene que comenzar por nuestra casa recuerdos también saludos para todos mis hermanos en Cristo que estén pasando por momentos difíciles en cuarentena con algún familiar enfermo también para la gente que está en Italia que es una pasada lo que está ocurriendo en Italia y en España estamos encaminados como dice un poco a sus manos algo peor que en Italia en proporción el caso de España triplica a China porque en China hay más de 1.400 millones de personas cuando en España hay 47 millones y ya hemos pasado la barrera de los 9.000 infectados también pues recuerdos a los hermanos que por Facebook cuando podemos tenemos comunión hermano Rafa Vázquez que colabora en la página Fe y Biblia con el señor con el señor y Biblia